Bueno Rafa, mira lo importante es que tú tienes que hacer lo que está aquí al pie de la letra Al pie de la letra ¡Mim mim mim! Llegaron las pizzas pizza delivery ¡Adelante companes! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aquí viene! ¡Calentitas! ¡Eso! ¿Cómo estás? ¿Y el bien? ¿Tiene la maquinita? ¡Claro que sí! ¿Debo incluirle por bien? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Mimimim! Ahí está. Oye, Rafa, aprovechando que estoy aquí, no me voy, consigo una entradita. Sí, claro. Espérate, ¿lo quiere al lado la alcaldesa o sacamos a alguien del jurado para que usted esté...? Yo creo que detrás de la alcaldesa. Detrás de la... Andréita, detrás de la alcaldesa, por favor. Ok. Que estén bien, ahí están las pizzas. Muy bien, ¿eh? ¡Chao! ¡Hola, Rafa! ¡Carlito Alberto López! ¡Quiero entrevistarla para mi programa! No se va a poder, Carlito. Esto es una exclusiva. Voy a comer pizza. Si yo no tengo la exclusiva con Isabel, no la puede tener nadie. Qué tremendo espectáculo vas a realizar esta noche en la Quinta Vergara. Isabel, te espero esta noche en la Quinta Vergara. Querida... Querida... Muchos dudas decirles que lo quiero mucho. Voy a ir a Viña del Mar. Ah, en Chile lo aman, eso usted sabe. Voy a ir a Viña del Mar pronto y les voy a llevar un show único, espectacular. Porque hace muchos años que no voy. No, y como siempre sus shows son increíbles shows. Así es que... Muchas bendiciones a ustedes personalmente. ¡Gracias! 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 las madrecitas chilenas estén donde estén gracias Buenas noches Bienvenidos a vivir esta experiencia llena de historias y emociones con ustedes Carolina de Moraz y Rafael Araneda Buenas noches queridas Buenas noches querida Quinta Vergara Buenas noches querida Carolina de Moraz Buenas noches Rafael, pero buenas noches a toda Latinoamérica a todo nuestro país, a esta maravillosa Quinta Vergara a la galería, a todos los presentes que hoy día corean todos juntos y aplauden también a Juan Gabriel Querida Quinta Vergara Vamos a hacer algo distinto Señor director, baje por favor las pulsaciones de la música porque siempre aquí pedimos gritos siempre aquí pedimos aplausos pero hoy creo que vamos a hacer lo inverso vamos a pedir un minuto de silencio por Juan Gabriel y que ese silencio sea tan mágico que llegue a toda Hispanoamérica y a todos los corazones del mundo porque los grandes artistas nunca nos dejan y hoy el divo de Juárez demostró que esta Quinta Vergara no lo olvida y no lo olvidará nunca Se nos puso la piel de gallina al escuchar a Chile entero a la gente que trabaja en la calle en las oficinas en distintas partes de norte a sur todos hemos cantado y todos nos emocionamos alguna vez con el divo de Juárez sobre este escenario hemos querido hacer este sentido y pequeño homenaje a Juan Gabriel guardemos por favor un respetuoso minuto de silencio muchas gracias muchas gracias que lindo suena la quinta canta vamos dice el coro maestro increíble momento precioso momento gracias a todos ustedes aquí en la Quinta Vergara por hacernos vivir este maravilloso momento recordando a este gran Juan Gabriel aprovechamos de extender nuestros saludos ahora Rafael por supuesto alcaldesa usted sabe que no podíamos iniciar una noche de festival sin rendirle un homenaje a un artista que a usted le gusta mucho y que a todos los chilenos nos dio mucha tristeza su lamentable y repentina partida él quería estar aquí en esta edición bienvenida alcaldesa y humildemente quisimos hacer este homenaje bienvenida Coti la alcaldesa Virginia rellenando un aplauso para ella aprovechamos también de saludar al presidente ejecutivo de Chile edición el señor Jorge Keri muy buenas noches ya comienza la tercera jornada de festival día miércoles donde vamos a cantar vamos a corear pero ustedes también pueden participar porque este es el festival de ti a través de nuestro wall social ustedes usando el hashtag piña2017 pueden dejar sus comentarios de opiniones las canciones favoritas que quieren escuchar pueden mandar sus fotos y nosotros vamos a aprovechar estas maravillosas pantallas que tenemos aquí en la Quinta Vergara para estar mostrando todo lo que ustedes quieran entregarnos aquí en Viña del Mar porque esta es una noche especial será una noche marcada por las emociones y nos van a estar viendo en toda Latinoamérica a través de las pantallas y de la potente señal de HTV y TNT el aplauso de la Quinta Vergara para toda Hispanoamérica son 150 millones de telespectadores que están recibiendo el cariño de todo Chile así es también extendemos el saludo a Uruguay que nos ve a través de Canal 10 también abrazos a El Salvador que nos ve a través de Canal 2 y también a nuestros amigos de Bolivia que nos sirven gracias a UNITE amigos de Guatemala y también de Honduras que nos ven a través de la potente señal de Televisión Azteca en Nicaragua por Canal 4 también saludamos a los hermanos de Argentina que nos escuchan a través de Cadena 3 y sus 32 señales emisoras aquí en Chile nos escuchan a través de ADN Radio Chile y Pudahuel la radio de Chile los saludamos ahí están en un costado de la Quinta Vergara hola amigos de Radio Pudahuel ¿cómo está la Quinta Vergara? iniciamos la fiesta en pocos minutos más Don Carlos Figueroa por favor Baje la música yo pensé que no lo iban a pedir ya pensé que te ibas a liberar de esta ocasión pero usted como buena mujer mujer empoderada y llena de mujeres al lado haga la pega pues mira Rafa la verdad que esta noche nos toca a todas nosotras eso no hacer la pega supuestamente no está bien pero sí por supuesto cantar disfrutar y yo te quiero regalar un beso ajá por todo el cariño también que nos tenemos y por este maravilloso festival que estamos todos viviendo aquí juntos muy bien pues échate para atrás me echo para atrás para atrás mujer empoderada mujer empoderada ok tírate para atrás y si me caigo ahí ahí ay 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 ok de dónde me afirmo la perita para atrás perita para atrás relájate respira ahí estoy bien qué lindas fotos ¿no? igual ay 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 yo mande al corte y conversamos ya nos vemos nos vemos por favor bueno ya lo decía Rafael volvemos ya con enseguida con el esperado debut aquí en la quinta del gara de Isabel Pantoja vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con Piña 2017 ¿quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de la quinta? sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com slash el festival de Vina ya viene Isabel Pantoja mono Sánchez río roma coméntanos en el hashtag Piña 2017 ¡Pantoja ¡Pantoja en el hashtag Pantoja ¡Pantoja en el hashtag Gracias.